En la opinión de Luis Miguel López, en Antorcha TV. ¿Y qué son las espataqueadas? ¿Y por qué les prestan tanta atención los antorchistas? ¿Por qué se esfuerzan tanto en realizarlas e invierten tanto de su tiempo? ¿Y por qué quien se acerca a ellos cuando están preparando su participación se queda con la impresión de que parecieran estar preparando el evento más importante de su vida? Bueno, primero que nada, estimados amigos, queridos compañeros, quiero invitarlos a que por esta ocasión, debido a la crisis sanitaria, vean por las redes sociales el homenaje que daremos a quienes durante 35 años han estado sembrando arte entre el pueblo, a quienes han participado una vez o muchas en esta enorme tarea cultural. Se transmitirá del 20 al 27 de marzo y participarán artistas de todo el país, no lo duden, será una auténtica gala artística virtual. El evento se llama 35 años de sembrar arte espataqueada 2021 y se transmitirá todos los días a partir de las 8 de la noche o 7 pm de Sonora a través de la página oficial de Facebook del Movimiento Antorchista Nacional. Serán 7 días en los que se presentarán muestras de danza y baile, poesía, música, teatro y pintura, en las que participarán grupos culturales de los diferentes regionales políticos de nuestra organización. La espataqueada es el trabajo cultural que realiza Antorcha Revolucionaria, que tiene como objetivo elevar entre el pueblo, por medio del arte, la conciencia de la necesidad de cambiar la realidad por una más justa. Como dice Randy Melgar Huerta, este trabajo cultural no sólo busca que la clase trabajadora aprecie el arte, sino que lo practique de manera cotidiana hasta que se vuelva parte esencial de su vida, que lo despierte, que lo haga reflexionar, que lo convierta en un hombre integral. A través de la práctica de las bellas artes, no sólo se nos hace menos fea la realidad, sino que cultivamos la inteligencia, el espíritu, el pensamiento, la sensibilidad. Y con estas herramientas lograremos transformar nuestro mundo en uno más justo y más bello. Fin de la cita. Y tiene razón. Este elevado objetivo le explica a usted por qué los antorchistas le ponen tantas ganas y entusiasmo a las espataqueadas culturales. Pero todo el injusto sistema social en que vivimos está diseñado para no permitir que se haga realidad este superior objetivo del humanismo, para alejar a nuestro pueblo de toda cultura que lo enriquezca espiritualmente. Se le deja a su alcance sólo lo que más afea el alma popular, lo que echa a perder sus sentimientos y lo degrada casi hasta la bestialidad. En Sonora, por ejemplo, no hay una corriente independiente que le dé forma a un movimiento cultural auténticamente popular. Desgraciadamente, nuestro pueblo no está ávido de cultura. Son muy raros los que buscan cultivarse y cuando lo intentan, carecen prácticamente de cualquier apoyo gubernamental. Los presupuestos estatales y nacionales para el desarrollo de alguna cultura han sido recortados, como todos sabemos. Y los municipales prácticamente no existen. En Sonora no tiene acceso por completo al buen teatro, ni a la música culta, ni a la buena música popular mexicana o internacional. Las escasas exposiciones de pintura o escultura agonizan por falta de público. Los poquísimos museos parecen criptas de panteón, siempre abandonadas. El baile popular mexicano es cada vez menos cultivado y las danzas indígenas se extinguen en medio del comercialismo, haciendo de ellas una burda mercancía turística. Eso es lo que le pasa al pueblo. Es cierto que la espartaqueada 2021 no va a solucionar todos estos problemas, pero sí sostengo que se trata de la continuidad de un esfuerzo incomparable de 35 años que miles de mexicanos estamos haciendo para revertir el desastre cultural que ahoga a nuestro pueblo. Más de 20.000 artistas participaron en la última antes de la pandemia. Y nuestra meta es incorporar a todo, todo el pueblo de México. El arte debe regresar a su verdadera fuente, a su matriz, el pueblo, dijo la niña del amanecer. Por eso, significan tanto para nosotros porque las espartaqueadas representan la más importante lucha por la cultura que haya dado hasta ahora el pueblo de México, a la que debemos entregarnos totalmente, sin dudarlo. Gracias.